Ellos quieren hablar, ellos quieren contarse, quieren contarnos de por qué están aquí. Quieren hablar de ese maravilloso amor que se tiene y de esa decisión que acaban de tomar. Así que bueno, ustedes irán. Ay, qué susto. Mira, mi amor, te fuiste la de la idea, ¿no? Bueno, no nos quedará más que escuchar a los novios, ¿verdad? ¿Empiezas tú? No, tú. Tú mismo, ¿eh? No, tú. Ah, puedes tener miedo. Tú no. Entonces, muchachos, ¿quién empieza a vender tatú? Sean Young. Y Max von Sydow. Él. Fruencia, hay que comprar carne, ¿oíste? En el congelador no hay nada. Y a ver, me puedes hacer ese favorcito. ¿Oíste, Fruencia? Pérez, ¿qué haces tú aquí? Vine. Vine a verte. Bueno, ya me estás viendo. Solo, amargado, divorciado. Y tú tuviste mucho que ver en eso, ¿eh? Imagino que ya estás feliz. No, no, estoy feliz porque... Porque a mí no me gusta verte sufrir, puro. Vine a entregarte algo. Toma. Eso. Son dos pasajes en avión para Margarita. Para ti y para mí. Tengo una habitación reservada con desayuno y cena incluida. ¿Qué me dices? Bueno, señores, vamos a escuchar a los novios. ¿Tú dirás, Juan? Yo hablo, yo hablo. Vale, tú. Bueno, este... Este cuento es largo, ¿sí pide? Entonces, disfraz, ¿me puedes explicar qué estás haciendo aquí? Mira, chamabín, me invitaron a esta fiesta. ¿O es que se te olvidó que yo soy amigo de Bendita? Sí, claro. Y ahora resulta que la barriga que yo tengo es por obra y gracia del Espíritu Santo, Junio. Mosca, ¿oíste? Mosca con lo que hace. Porque de la del disco te salvaste, pero de esta no te va a salvar nadie. Mosca. Bueno, yo todavía no me puedo creer que ustedes están aquí en nuestra boda, ¿no? Porque ustedes no se imaginan lo que a mí me costó levantarme a esta mujer. ¿Y tú sabes por qué no me paraba? Por feo. Arrayé el día de mi boda, el ojito. Ah, pero ¿es o no es? Sí, es verdad. Bueno. Y bueno, no me tocó otra cosa que convertirme en su amigo, pues, ¿no? Y escucharle todos sus despechos, secarle las lágrimas y esperar. Porque la muchacha es lenta, ¿oyó? Y no precisamente por coja. Porque a ella le costó un poquito darse cuenta del tipo de persona que era yo. Y le costó un poquito de tiempo darse cuenta quiénes éramos nosotros. Y yo te quiero dar las gracias por casarte conmigo, mamá. Porque contigo la vida es una fiesta, ¿entiendes? Contigo yo soy un mejor hombre. Porque para ti son todas mis canciones, ¿entiendes? Y bueno, yo la conocí a ella cuando venía en el octubre de Colombia. Y eso fue amor a primera vista. Y ustedes saben lo difícil que es enamorarse solo, ¿no? Hasta que un día, pues, yo vine a este parque con Cheito y la vi en la ventana. Y ahí me di cuenta que eras mi destino, ¿no? Cuando te miro. Ahí me di cuenta que tú eres el absoluto, definitivo y gran amor de mi vida. Hay tu amor a la sala. Es tu boda, bendita. No hay nada, es que los ojos que escuelven mirar. Yo te miro, no tengo el tiempo, nada se mueve. Todo es perfecto y desde el silencio se crecen mis versos. Los versos que un día tus miradas encontrarán. Y si me miras, como mi amigo, entenderías... Ay, la invitación de Juan y bendita a su matrimonio. Qué bello. ¿Qué horas serán? Ay, ahorita deben estar casándose. Y yo aquí. Y el grillo... Allá. Segurito que esté en su matrimonio. ¿Qué? Ay, Fedora, perdóname, perdóname. Lo que pasa es que me puse a revisar unos correos. Pero ya abajo, ¿estás en el lobby? Ni soy Fedora ni estoy en el lobby. Espero que no necesites más datos para adivinar, Kimberly. Bueno, señores. Ahora le toca... ...a bendita. Bueno. Ven, mi amor. Yo no hablo tan bonito como Juan, avisado. Por suerte, decir te amo es de un democrático. Es verdad. A mí me costó mucho darme cuenta de que Juan era el hombre. Es que... Yo cometí la estupidez de no pararle y de encandilarme con un tipo bellísimo por fuera, pero totalmente vacío por dentro. Un tipo que nunca valió nada. Bueno, yo me imagino que todos ustedes, de alguna manera, saben ese cuento o escucharon hablar de él. Así que se los voy a ahorrar. Basta con saber que... ...me fui de bruta. Me... Me dejé comprar por una fachada. Por... Por un tipo... ...guapo. Y sin corazón. Menos mal que tú me esperaste, Lobito. Yo a ti te espero mil años, mi amor. Menos mal que... ...que tu corazón es más sabio... ...y más terco que el mío. Menos mal que no te rendiste. Que no me mandaste al diablo. Perdón. Por necia y por gafa. Siempre fuiste tú, Lobito. Porque cuando yo estaba triste, y cuando estaba contenta, y cuando estaba asustada, y cuando estaba todo, siempre quería estar contigo. Solo quería estar cerca de ti. Pero yo no me daba cuenta que justo de eso se trata el amor. De ser dos. De ser equipo. Perdón. ¿Ustedes saben qué? ¿Qué me encantó a mí siempre de Juan? Que a él nunca le importó que yo fuera coja. Muy bien. Es que ya vano. No se crean. Levantarse a alguien cojeando no es nada fácil. Y lo de los patines fue solo por hoy. Y... Y yo solo, para terminar, quiero compartir con ustedes algo que siento yo. Yo siento que no es que el amor es ciego. Y por eso hoy se casan el iquefeo, bello, y la coja. Lo que pasa es que el amor es mucho más sabio que uno. Y siempre termina haciéndose su ley. Que es la ley del corazón. Me quedó bonito, ¿verdad? Listo, muchachos. ¿Ya? Ya. Bueno, después de haber escuchado esta hermosa historia de amor, creo que a todos nos han quedado claras las razones por las que estos jóvenes se quieren casar. Así que, bueno, continuemos con la ceremonia, ¿te parece? Todos de pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando te miro, detengo el tiempo, nada se mueve, todo es perfecto y desde el silencio se crecen mis versos, los versos que un día tus miradas encontrarán. Y si me miras como te miro, ¿te entenderías lo que me pasa? Cuando te miro, cuando te miro. Cuando te miro, te provoca que nos casemos. ¿Casar? No, imagínate mero. Si tú quieres, tú quieres. Juan, mire. ¿Tiene el rosito? Por eso, no puede ser esta. Esos dos no vinieron a nada bueno, Lobito. No siempre, como sacerdotes, tenemos la oportunidad de acompañar a dos personas en una boda, a dos muchachos que se quieren de una manera tan escandalosa. Un amor tan bonito, tan de verdad como este. Sin embargo, como es menester en estos casos, pues yo tengo que preguntar si hay alguien en este sitio que tenga razones suficientes y valideras para oponerse a que se celebre el matrimonio entre Bendita y Juan, que hable ahora o calle para siempre. Yo me opongo, padre. ¿Sí? Sí, padre, yo me opongo. Pero bueno, Juan se volvió loco. Sí, como para matarlo. ¿Qué pasa, Juan? Juan, ¿cómo te vas a oponer? Tú no te puedes oponer, tú eres el novio. ¿Te arrepentiste? No, mi amor, ¿cómo me voy a arrepentir? Tranquila. Señora, lo que pasa es que entre nosotros hay ciertas personas que nos fueron invitadas, ¿no? Juan, Juan. Juan, ¿qué pasa? Esto es muy irregular, Juan. Precisamente por eso, padre. Aquí está el señor Junior Mercado, que no fue invitado y tuvo la gentileza de acompañarnos. Seguramente tiene algo que decir, ¿verdad, Junior? ¿Qué pasa? Me imagino que tienes algo que decirnos, ¿no? ¿Te opones al matrimonio? Habla, pues. Dime, ¿qué pasa? Gonzalo, ¿y usted, y usted, y usted, y usted dónde me está llamando? Bueno, desde la misma ciudad donde estás tú. Pero eso ya lo sabe, ¿no es cierto? Bueno, Kimberly, estoy pendiente de reunirme con algunos amigos. Entre ellos, tú. Por supuesto. Yo no soy su amiga. Y gracias a Dios, nunca lo fui. Entonces, digamos que es una amistad no correspondida. Mire, ¿y usted cómo hizo pasar mi teléfono? Dime una cosa, Kimberly, ¿a ti se te olvidó pensar que tú estás aquí, en una misión encomendada por mi empresa? Y bueno, de cualquier manera, tú en algún momento fuiste mi cuñada. Vínculo que, por suerte, ya no existe. Y por suerte, yo nunca me consideré como su cuñada. Uy. Oye, vale, eso dolió bastante. Bueno, la vida es así. Uno quiere a la gente sin pedir nada a cambio. Kimberly, ¿qué te parece si te paso a recoger para que cenemos esta noche? Mire, señor, yo no tengo nada que hablar con usted. Yo no trato ni con estafadores ni con secuestradores. Espera tú un momentico, no te atrevas a colgar el teléfono Kimberly Mercado. ¿Me está amenazando? No, señor Kimberly. Yo solamente te estoy recordando que con una llamada telefónica yo te puedo dejar sin trabajo, sin dinero, viviendo en un país extraño y sin ninguna posibilidad de regresarte a Caracas. Y ya va, ya va, ya va. No me vayas a decir que te vas con Fedora. Porque el trabajo de Fedora también depende de mí. Yo creo que usted ya dejó de ser el todopoderoso de antes. Así que intente dejarme sin trabajo a ver si puede. ¿Y entonces, Junior? Cuéntanos, pues. ¿Qué nos tienes que decir? Ustedes malas vidas, cuñado, que a lo mejor el diablo ese vino fue a cantar. Tú no tienes que cantar fino, bro. ¡Cachete, no! ¡Quiente, quiete, 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 quiete! Mucho cuidado. Mucho cuidado con esto. ¿Qué vas a decir, muchacho? No te sigas... No, papito, papito. Ya, 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 ya. Papito. Ay, pues, que esta es tu oportunidad para parar. Ya está, ya está, bueno. Yo solamente vine a ver cómo se casaba Bendita. Tranquilo, Juan. La batalla por el amor de Bendita la ganaste tú. Yo es que pensé que Bendita no se iba a fijar en un tipo como tú teniendo un tipo como yo al lado. Juan, Juan. Pero así es la vida, mi pana. Unas se ganan, otras se pierden. Y esta la ganaste tú. Los felicito a los dos. Ok, chévere, pues. Podemos seguir. Vamos. No. No, ya va. Porque lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava. Y a mí también me gustaría escuchar lo que tiene para decir otra persona. Que también ha sido muy cercana a nuestra historia. Rosita. Bienvenida a mi boda. Yo no sé, chica. ¿Qué te puedo decir, John? Yo no tengo ganas de andar paseando por ahí. ¿Y dónde sacaste tú los reales para esto? De mis ahorros. De todo lo que yo había guardado para... para mi boda, puro. Pues es que yo no me puedo caer a mentiras, puro. Tú eres el hombre que yo... que yo quiero. Así, peleón, como eres. y desconsiderado con el sentimiento de los demás. Mira, si a mí otro hombre me hubiese hecho esto antes, mira, yo lo hubiese mandado a la base de Paltú hace rato. Pero contigo no puedo, puro, porque tú eres mi bien y hasta mi mal. Espera, y tú te gastaste ese bojote real para venir y decirme ese... ese bojote de cursilería, chica. Eso no lo ha podido así por teléfono. Me gasté ese realero para que te des cuenta que yo no estoy contigo por tu dinero. Y para que te... te des... un chance puro. Tú estás solo. Y yo también. Yo no sé, Vera, yo no... yo tengo muchas cosas que hacer. Yo no me puedo ir de Caracas ahorita. No te puedes o no te quieres. Ay, Vera, que solo nos hemos quedado, ¿vale? No, mi amor, tú no estás solo. Pa' eso vine, pa' que supieras que yo voy a estar aquí contigo... siempre, pues... Ay, esa chica, siéntate. ¡Guayca y puro, puro! Entonces, Rosita, no seas tímida. Esto de que los amigos vengan a celebrar el amor con uno es algo tan bonito. Y les digo, si hay alguien que ha sido un verdadero apoyo en mi relación con Juan, esa fue Rosita. Porque cada vez que Juan y yo nos peleábamos, tú volabas a consolarlo. Pero yo sé, Rosita, que tú lo que más quieres es que Juan sea feliz. ¿No es así? Entonces, Juan, ¿tú vas a seguir oponiéndote o será que podemos terminar de casarnos? Bueno, mamá, si no vienen más exnovios por ahí, exnovios, nada de eso. Bueno, entonces eso es dándole. Entonces, Juan, ¿podemos continuar con la ceremonia? Ya vamos, padre. Por favor. Ok, señores, continuemos con la ceremonia. Gracias, padre. En el nombre del padre. Cuando te miro Hay buen tiempo en mis miradas Salen risas de estas pupilas Se abren todas las ventanas Y tu luz decora mi vida Sin querer Van cayendo dos caricias Y yo prometo amarte, cuidarte, respetarte En las buenas y en las malas En las verdes En las maduras Cuando estés gordita Cuando estés flaquita Cuando estés feliz Cuando te pongas brava Cuando no tengas ganas de verme Cuando yo tampoco tenga ganas de verte También te voy a amar Yo te voy a amar Hasta que la muerte no se pare Y te beso Que llega a tu cuerpo Y te beso Con malicia Juan Bendita En el nombre de nuestro santísimo Padre celestial Y lo declaro Unidos en matrimonio Ahora sí puedes besar a la novia Y era ahora mi padre En los cielos Me hago tan grande Como montaña Y tus palabras Ya no maltratan No hay nada que estorbe A estos ojos mirar Cuando te miro Detengo el tiempo Nada se mueve Todo es perfecto Y desde el silencio Se crecen mis versos Los versos que un día Tus miradas encontrarán Y si me miras Como te miro Entenderías Lo que me pasa Cuando te miro Tengo camino Se me esconde Mis ojos salen suspirón Y Tamara Dos niñas que tienen suspirando A Toñito y Andrés Tamara es mi próxima novia Y es que en esta historia Lo que se hereda No se gusta Una belleza Osay Como su madre Aunque toda regla Tiene su excepción ¿Cuántos cachados Caben entre ustedes? Todavía tan ridícula Aunque mal paguen Un amor distinto En un pueblo diferente Muy pronto Por Venevisión Esta es En risas Estas pupilas Abran todas las ventanas Y tu luz Te apora mi vida Sin querer No van cayendo Dos caricias Que te acarician Como brisas Sin remedio Mis miradas A mí me dien de gracia De este matrimonio Porque el que se pagó Ese día Juan vio bendita Fui yo ¿Qué es el chico? Ah pues en serio Juan no se quería montar En ese bicho Porque decía Que era muy grande Y muy adulto Pues era porque mareaba No Y después el hombre Se volvió palio Y se volvió como loco ¿Por qué? Mamá porque la vio ¿Se la vio o no? Vio bendita En la ventana De su casa Y se volvió como loco ¿Por qué? Mireняя ¿Sí? Mire Telly ¡C��firio cabrón Nos dejó Me mandó Montarme Como nueve veces Solo para masculino ¡Ya! Cállate 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 Es que ese día yo lo supe, mi amor Ese día yo lo supe Cuando te vi en esa ventana Cuando te vi agitando la sábana En un lugar tan imposible ¿Cómo iban a haber dudas, mi amor? Eso decidió el resto de mi historia, ¿entiendes? Menos mal, Lobito Menos mal que siempre lo sufiste Se corta para este sueño Se confunden los colores Y amanece el... Jerry, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Dolces? ¿Por qué te molestaste? Por Dios, me molesta Tú no me invitaste a almorzar, ¿eh? Algo tenía que traer Aparte del hambre, ¿no? Veo que hiciste algunos cambios Sí, bueno Después de lo que tú sabes No aguantaba seguir viendo la casa así Sí, no te imaginas lo difícil que es para mí Venir acá sin maro Se lo sabré yo Que amanezco aquí todos los días Y regreso en las tardes ¿Y tú cómo estás? Acostumbrándome Bueno, aunque esa no debería ser la palabra, ¿no? La verdad es que... Tengo miedo a acostumbrarme a no ver más a Margo Qué broma, ¿no? Qué difícil es la vida Yo que comencé a salir con ella solo para fastidiar a Junior Y... Aquí estoy Enamorado Bueno, pero tranquilo Ayúdame a picar unas cositas aquí Y eso Que me llamaste hoy, ¿por qué? Yo te llamo y te llamo Pero mi amistad contigo es con la contestadora Porque nunca me atiendes Perdón, perdón, perdón No, lo que pasó hoy fue que... No, los tomates no, solo el pan Ah, bueno Yo te llamo con el tomate Hoy tuve una reunión en la disquera Y bueno, hice una propuesta y me la aceptaron Y la propuesta tiene que ver contigo ¿Conmigo? Ajá Valentina, quiero que hagas una audición Sabes, con todo lo del relacimiento de la disquera Estamos buscando nuevos talentos Y bueno, Maru siempre me habló muy bien de tu voz Maru ¿De verdad? Pero si Maru vivía criticando mi voz De hecho, una vez fuimos a un casting con Junior, las dos No, no, no Tú lo dijiste Con Junior, Maru era una cosa En cambio a mí me dijo otra A mí siempre me habló muy bien de tu voz Y bueno, por supuesto de ti La verdad es que Ella te quería mucho, Valentina Bueno, más que a sus hermanos La verdad es que No sé, Maru nunca me dijo nada Pero, pero no sé, Jerry Mira, yo he dejado ir a mis clases de canto y Valentina Las oportunidades Se presentan pocas veces en la vida Anímate ¿Qué dices? ¿Acepta? Bueno No está bien ¿Cómo no voy a aceptar? ¿Qué? Bueno, a cocinar Y a comer Tengo agua Andaba, yo me quiero montar Pero sí, pero mira chiquitita ¿Qué cosa parecita? Ah, no, espérate ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mira, vámonos para allá, mi amor No, 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 no Los carritos se ponen y no me gustan A mí me gustan solo las montañas rusas Pero no, vale No, no, no me pareces Sí, sí, ya tú vas a ver que sí No, vale Ay, mira qué chévere Como las estrellas No, no me parecí chévere Que se rean y todo Pero no me da miedo Yo sufrido de verte Yo me mareo Yo sufrido de verte Yo no me monto ahí Me va mareo Que mareo te va a dar Que mareo te va a dar No, vale Me da miedo de verdad No, no, no quiero De verdad No, no, vale Pero no, vale Pero no vale No está bien No, no, no Yo me quiero montar Pero ¿Cómo te va a dar miedo? Venga mi amigo Montame ahí, vale Si tú eres policía ¿Cómo le vas a tener miedo Una coche ruedita ahí? No, no, no Mamentito, vale El miedo es libre Además, bueno Está bien Pues a mí no me da miedo Un tropa malandro Y cosas de esas Pero Mira, vale ¿Tú no te das cuenta Del tamaño Que tiene este tronco de ruedas? Ah No, vale Y si de repente No Y ¿Qué necesidad tenemos Montarnos ahí, vale Si nosotros nos quedamos Encaramados Dime tú Que no va a dar Yo te bajo, mi amor Yo te bajo Tranquilito No, vale Pero no, vale Pero bueno Te cortito No vale Ya va, pues Ya va Espérate Ah, no, ya va Tú responsable Si a mí me ha pasado algo Tú eres responsable Que te venga, chico Que te venga Móndate Móndate Ya tú vas a ver Ya tú vas a ver Tranquilo Pero bueno Ya No pienses en nada Anda No, no, no Para eso, señor Señor Ay Qué rico Me siento como si tuvieras cinco años Ay, no, chicas Esto está todo pegostoso Ya, verdad Yo pensé que tú estabas más rico Yo me lo recordaba como de otra manera Que no te gusta De otra manera, no Ay, no Pagueño Comadre, cuéntame Te reconciliaste full con Quique, ¿no? Ay, sí, chica Se ha lanzado una declaración de amor En pleno programa Que se fue una maravilla No Es que la verdad Doble M Quique ha cometido muchos errores Pero los dos somos responsables Porque los dos fingimos vivir una vida Que nunca tuvimos, ¿entiendes? Eso es verdad Pero todo bien, ¿no? Sí, sí Salvo un detallito ahí que no te puedo contar ¿Cuál? No te lo puedo contar Ay, comadre Todo bien Todo bien Y te digo sinceramente Fue bueno que fuéramos francos Porque fue así como liberador Yo me siento mucho mejor Sí ¿Qué rita? ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte, mujer ¿Cómo estás? ¿Y eso? Hola, hija Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien Estoy pasando unos días con Greta Ah Mi amor Usted está cada día más bella Ay, gracias Mira, ¿tú conoces a Robinson? Sí, sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señora? Un placer verla Gracias ¿Cómo estás, Trina? Bien, gracias Ay, mi amor Te comprendo ¿Qué? Eso de ver a la mamá Se exagenaría Con el novio Debe ser fuerte Sí Sí ¿Cómo están? Gracias por venir Bienvenida Gracias, compadre Gracias Gracias, vale Muchas gracias 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 ¿Qué dices, amor? Ay, brillito ¿Qué vas? Aquí Bendiciones para el resto de su vida Gracias, brillo Gracias, brillito Sí, poco suerte ¿Verdad, mi pana? Se te puso bonita la vida Sí, gracias a Dios, pana Ay, yo no quiero ser inoportuna, grillo Pero extraño tanto a Kimberly Nosotros cuatro la pasábamos tan chévere juntos, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir, bendita? Si Kimberly no está aquí es solo por mi culpa, ¿verdad? No, no digas eso Oye, está poco el número, pana Aló Aló, Juan Soy yo, Kimberly ¡Epa, Kimberly! ¿Cómo estás? Chama, te reventamos, pana Porque ahorita estábamos hablando de ti, ¿oíste? ¿Cómo está todo? Ay, aquí, muriéndome de las ganas de estar allá con ustedes Y bueno, nada Deseándoles toda la felicidad del mundo Aquí la señora bendita de lobo Y allá Chama, no me digas que ya te cambiaste el apellido y todo No, nada que ver Pero dime si no suena bello, ¿ah? Mira, ¿y tú cómo estás? Ay, aquí, Chama, extrañándonos un montón Y bueno, nada Deseándoles toda la felicidad del mundo Y que todo salga bien Gracias, Chama Bueno, aquí también nos hace mucha falta No, mira, espérate Que aquí tengo a alguien que quiere saludarte Kimberly ¿No quieres hablar con ella? Dale, pala, dale No te quedes tanto Te voy a decir una cosa, Diana Si yo me parto un hueso Tú me vas a llevar para la clínica mañana La vengo a la que te debería de partir Parecer un camión de cochino Date, pa' ven, pa' ven La primera de reconocimiento, pana, ¿ok? ¿Reconocimiento? Date, reconoce, pala Pero qué barbaridad Esas dos mujeres tan grandes Comportándose como unas muchachitas En mi época no pasaba eso, ¿eh? Mire, señora Greta ¿Por qué usted no se divide? ¡Tome su cabeza! Deje salir a la niña que tiene por dentro El día que yo deje salir a la niña que llevo dentro Fue porque me la comí Mira, yo no sé si será el momento más oportuno Pero necesito hablar contigo Porque conversé con Kimberly Ay, 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 ay ¿Pero qué pasó? Que la trataron más, no le atendieron bien Porque su vez se da... No, 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 no Escúchame, ella está perfecta Pero en el avión donde ella viajaba También viajaba Gonzalo ¿Cómo? Que se escapó del país Pero bueno, pero no, no, no Ya va, ya va ¿Cómo se va a ver escapado? Si la foto de él estaba en todas partes O sea, lo tienen que ver reconocido No puede ser Va, que se escapó Se escapó Se pintó el cabello de rubio Se cambió el nombre Se puso una chiva Y... Usó un pasaporte falso Bonita, pero está bien Pana, ya Me parece buenísimo Que ese pana no esté aquí en el país Y es bueno que esté en Brasil Ojale Y se ahogue con una caipirinha, pana Que le vaya bien allá y ya, ¿no? Hombre, diablo No, es que ustedes no conocen a Gonzalo Como lo conozco yo Eso no importa dónde esté En el país que esté Él va a buscar vengarse de mí Crillo Crillo, ¿estás ahí? Sí Sí, aquí estoy ¿Qué tal todo por allá? ¿Es bonito São Paulo? Bueno Todavía no sé mucho Porque Porque no he salido del hotel Pero bueno Ya Fedora viene Viene a recogerme Y vamos a A salir a conocer la ciudad Y... Y bueno, cuéntame ¿Cómo está quedando la boda? Bien, brother Bien La merma Es igualita a ellos La fiesta es aquí en el... En el parque de diversión A donde llegué, bendita Ay, imagínate Vino Hasta Greta vino, brother Salúdala de mi parte Seguro ¿Por qué te fuiste así, ojos grises, brothers? Sin avisarme, pana Bueno, igual que... Igual que tú ibas a decir, ¿no? Bueno Yo creo que no vale discutir a estas alturas ¿No te parece? O sea, si yo no me iba así Como me fui Y de repente No me iba nunca, pana Y tú lo sabes Bueno Tal vez por esa misma razón Yo me fui sin avisarte Y bueno, mira Están tocando la puerta Debes ser Fedora Salúdame a todo el mundo por allá Y bueno Y dile a mi mamá Que yo la llamo cuando esté en la casa ¿Sí? Yo le digo Ojo grises Te extraño a burro, papá Yo... Yo también Eso Un buen recuerdo Se da mi esperanza Bueno, se sé que yo... ¿Cómo está ella? Bien Bien El que está mal Soy yo Sobre tu cuerpo Sus manos Con calor El que siempre entregue yo Ok, usted es pendiente ahí Cuidado con el jefe Mire, jefe Jefe, espérese un momentico Que le quiero decir una cosa ¿Usted me puede decir Que carrizo Pinto yo aquí En la boda de la peazo Y coja esta Que me cae más mal Que el carrizo, ah? Agente Zulay A usted se le olvida Que gracias a esa joven Precisamente Es que usted Tiene el cargo que tiene O es que se le olvidó Aquel incidente Del barranco Que la joven Por cierto No puso la denuncia Ah El que calla Otrora Agente Zulay Además Si yo auspicí La boda civil ¿Por qué no voy a estar presente En este matrimonio Escatológico? Por favor Mire que me di el gusto Más bien De regalarle Mi última selección De poemas Más famosos, eh? Ay, jefe Qué famosos, que Si usted nunca en la vida Ni siquiera ha publicado Ni siquiera un libro, ah? Bueno, pero Lo se le digo en público Y la gente no se me ha dormido Por lo menos Mire, jefe Con todo el respeto Que usted se merece, o yo Usted no viene acá Ni porque les tenga cariño Ni porque quiera estar en la boda Usted viene para acá Porque sabe que en cualquier momento Se va a cruzar con la diable ¿Qué pasa contigo, vale, ah? Oye, pero ¿qué fue contigo? No, señor Vine aquí a A saludar Al matrimonio, pues Claro que Si la diable Se me atraviesa No le voy a negar Mi palabra Por cierto Se me había olvidado Que Que tenía que ir al baño Perdí Ay, no, por qué me aburren Mucho los manos Ay, señora mediática, por favor Vérsela, que fue, mi lindo Una magia ahí Una magia ahí Ah, mujer, ¿qué creen qué? Lo tenía metido en la mano Lo tenía ahí escondido O creen que yo sé qué No se encradula nada Es que así Pañuelitos, ajá Que vaya a ser un pañuelito Ajá Pañuelitos, se mete en la mano Está muy bien Chucky 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 Está muy bien Y ahora La magia Ajá 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 Va, va a ser otro Va a ser otro Va a ser otro Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Papá, la señora mediática Se quedó sin voz ¿Qué pasó? Mira, espera un momentico Hermano Permíteme felicitarle Porque me has hecho El hombre más feliz de este mundo Gracias, gracias, gracias ¿Qué? Toma, esta fiesta, vale Bueno, espero no tener un encuentro desagradable por ahí Entonces, Darwin ¿Qué se siente estar viviendo en la misma casa con la madre y con la hija? Si usted acuerda, mi hijo Mi hombre no ha venido a verme, no No, no, no No me ha llamado Fotógrafo Ve a la capa, anda por ti, aquí, pues Mira, pero voltear así para que se vea el lado B, anda ¿Qué? No, no, no me digas esas cosas, yo no te voy a aparecer No, que no, mi amor Mira, ¿sabes qué? Que este galanzota que está aquí conmigo No sé si no decirme lo hermosa que está sola Ay, mala No digas esas cosas Que después llegue Ismael Te escucha y entonces tenemos un problema No, 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 no Ya, 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 panita Tampoco te ensañé con nosotros Por ahí también a tomar fotos Quédate quieto, tranquilo No, no, ya va, pana, ya va, ya va ¿Qué pasó, pana? Otra vez tú aquí, ¿vale? ¿Qué no será? ¿Qué más foto? ¿Una foto contigo, no? Una fotito con los ojos, dale Sonríe ahí, mi pana Para que vea Sí Chica, pero ¿cómo se te ocurrió a ti hacer este matrimonio aquí, ah? Mira la loca esta de la diola saltando, chica Qué maravilla Qué maravilla ¿Qué maravilla? Mira, qué tripeo es este colchón insolable Te voy a decir, ¿sabes qué? Convulsiona, pero ahí ¡Wow! Ay, con las ganas que yo tengo de montarme con la batrilla No, espera Chana, imagínate cuando traigamos a nuestra chamita La vamos a hacer un país ¡Pampa! Yo sí la voy a dejar para que ella se tripe eso Durísimo Hablando de muchachitos, tú piensas de encargar ya, ¿verdad? No, no, estás loca. Yo no me monto en ese autobús hasta que termine la universidad. ¿Qué es eso, mi bruja? Entonces eso quiere decir que tú vas a dejar a mi chama un tiempito sin primir, lo oprimir. No, ¿cómo que sí? Yo me estoy haciendo pipí. Yo toda la vida me he preguntado cómo es que hacen las novias con todo ese trapero para ir al baño. Y ahorita me va a tocar averiguarlo. ¿Me esperan con una champañita? Sí, mi amor. No, 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 no. Ay, tan bella Julia. Ay, qué bello pensó en todo, mi mami. ¿Qué me ha acomodado con este trapero? ¿Qué te pasa a ti, pana? Esta humillación que me hiciste hoy me la vas a pagar bien caro, bendita. Bien caro, me estaba oyendo.